Juan Carlos siempre tuvo claro que se quería dedicar al mundo de la moda. Estudió en la Escuela Superior de Diseño de Madrid y en la Saint Martins de Londres. En tan solo un año sus diseños están comenzando a conocerse. Han sido las redes sociales y las celebrities quienes le han dado el espaldarazo definitivo para que le conozca la prensa especializada. Los premios porque con Berta Vázquez no tenía look, fue todo como súper rápido, me llamó el estilista, no me daba tiempo a hacer el look que querían y una de mis mejores amigas que es súper buena clienta mía le dije, Marta necesito estos pantalones para la alfombra roja más importante aparte de los Goya, que son los premios porque... Acaba de llegar de la Madrid Fashion Week y en unos días viajará con sus diseños a la Feria de la Moda de París. Verano 2017 ya está acabado y nos vamos a París a presentarlo, a presentarlo a los compradores en la Semana de la Moda y nada, un poco a la aventura, a llevar la marca a España, fuera de España. Ahora Juan Carlos Pajares está inmerso en la promoción de la colección de Primavera-Verano 2017.